¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es... Destruye estructuras en una lancha motora O con los misiles de una lancha motora Bueno, para hacer esta misión Nos vamos a tener que ir al juego Recuerden, amigos, que para hacer esta misión Tenemos que irnos en solitario, dúos, tríos O escuadrones Bueno, vámonos para allá Vale, amigos, para hacer esta misión Nos vamos a ir a... Cerca del santuario, amigos, a este lugar de aquí Bueno, vámonos para allá Bueno, amigos, una vez que vamos caiendo aquí Vamos a recoger la lancha motora rápidamente Y lo que vamos a hacer es ir a destruir estructuras Disparándole con los misiles que tiene la lancha motora Como pueden ver, vamos 19 Y 30 Por eso completamos la misión, amigos Así de fácil Bueno, amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así, no olviden de regalarme un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Como ustedes será hasta el siguiente video Bye Chau! 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 Chau!